Sé como es que eres yo solo Vente aquí, suave, suavecito Acerca tu simiente a poquito a poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Vente mi vida aquí a mi ladita Me nací para poquito a poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah No soy drama, boom, boom, boom Desde la casa, zoom, zoom, zoom Yo sé mi vida y tu heredita me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagan enloquecer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pides, por favor Enloquece con tu mano Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Y hoy me tienes todita La noche enterita para hacerme cosita Mucho calor, mucho calor Quiero que esta noche solo estamos hoy yo No soy drama, boom, boom, boom Desde la casa, zoom, zoom, zoom Yo sé mi vida y tu heredita me ama Si tú me quieres yo también Pero no me hagan enloquecer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llamas Y no me pidas por favor Enloquece con tu amor Prende la flama, flama Ya no soy drama, drama Si tú me quieres yo también Pero no me hagan enloquecer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llamas Y no me pidas por favor Enloquece con tu amor Prende la flama, flama Ya no soy drama, drama Vente aquí, suave, suavecito Hacerte tu simiento, poquito, poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Vente mi vida, aquí me la dices Me han ansiado para poquito, poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah No soy drama, bum, bum, bum No estoy loca, zoom, zoom, zoom Yo sé mi vida, que toda la vida me ama